Y el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue poniéndole unas tundas a los personajes, ¿no? El presidente dice que si cuestionan por qué no le afectó lo de Acapulco, es porque ven a Ciro. Vamos a ver, escuchar don David, échalo por favor. Lo que estamos haciendo en Acapulco es un trabajo de apoyo real a la gente. Como nunca, como nunca en ningún caso de estos lamentables desastres, lo que se ha ido haciendo y se va a seguir haciendo. Mañana vamos a informar. Entonces, este hombre, al que sea yo menciono, decía, ¿cómo no les afectó? Pues, ¿por qué? Porque él está aquí, escuchando a Ciro y a López Dóriga, leyendo el Reforma, ¿no? Y piensa que en Acapulco no están enterados de lo que está sucediendo. Cuando ellos están ahí y saben cómo se están distribuyendo las despensas y los alimentos y cómo se está limpiando y cómo se restableció el sistema eléctrico y cómo se está restableciendo el sistema de agua y cómo se está levantando la basura y cómo se está garantizando la seguridad y cómo ya se están abriendo las tiendas comerciales y cómo se abrieron las gasolinerías y cómo se está regresando a la normalidad. Ay, querida Lina, cómo vamos a extrañar las mañaneras cuando se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador y luego por las menciones que hace de los personajes que también criticamos aquí seguido, han de estar rezando que se vaya, que se nos vaya rápido lo que queda de la presidencia de López Obrador. Pero se me vino a la mente también este video que pusimos hace rato de Ricardo Salinas Pliego. El presidente ha exhibido la tergiversación, las mentiras de los medios de comunicación, uno de ellos TV Azteca. Y bueno, andan ahí queriendo decir no, no le crean a López Obrador, créannos a nosotros. Después de lo que acabamos de ver y escuchar de Andrés Manuel López Obrador, creo que pega esto que presentamos hace rato, Lina. A ver, échalo, David. La próxima nos va a acompañar el tío Richie a la siguiente cobertura. Tú como te sientes en la cobertura. Muy bien, muy satisfecho, sobre todo porque nos trajimos lo más valioso, que es la confianza y el cariño de la gente. Oye, pero ¿qué crees? Hay muchos cabrones que dicen que yo soy un oligarca y que le dicen a la gente qué decir. Nunca, nunca. Si algo caracteriza a Azteca, sí, muy rápido, es que es una empresa libre, absolutamente libre. Gracias. Es tan libre Azteca que el día que me tocó el honor de encabezar la cobertura del grito de independencia, creo que fue en el 2016, cuando mandé saludos a los gritos alternativos, todavía no llegaba Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, cuando reconocía que había gente que daba el grito y no en los consulados, no en la embajada, en protesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto. No había terminado de decir buenas noches cuando ya estaban llamando los jefes para casi casi darme las gracias. Así que no, don Ricardo, en serio le creemos a usted que no hay línea, que ustedes no le dicen a la gente qué es lo que puede y lo que no puede decir. Pero bueno, mi querida Lina Duarte, ¿cómo vamos a extrañar las mañaneras? Pues vamos a extrañar las mañaneras, pero seguramente este tipo de confrontaciones las vamos a seguir viendo en Sin Censura. Así que bueno, eso es bueno. Yo creo que aquí, bueno, es contradictorio, ¿no? Ya vemos a un Salinas Pliego que tiene que salir a hacer este tipo de videos. Y de decirle a Javier Alatorre que me recuerda, ¿no? Como también estos videos donde gente que, sobre todo hombres que realizan violencia contra mujeres, y salen en videos generalmente diciendo, ¿verdad que yo no te violento? Una cosa sí, ¿no? Medio siniestra, pero esto es solo producto de la presión social de la gente que a través de redes sociales no se cansa de exponer también quién es Ricardo Salinas Pliego, que es todo un personaje que ha sido heredero de toda esta corrupción, de toda esta época neoliberal que logra su apogeo, Ricardo Salinas Pliego, el tío Richie, y que ahora también la audiencia le dice ya basta. Y es contradictorio también, porque en una entrevista que le hacía a Adela Micha hace unos años, dos años, le preguntaba eso a Salinas Pliego, oye, en tus medios hay línea, y decía, pues sí, y si esa línea la dictas tú, y decía, pues sí, porque yo soy el responsable, ¿no? Eso fue una confesión absoluta que ahora parece le incomoda asumir que hay una línea editorial y hace ahí que Alatorre se ponga al lado y le diga, ¿verdad que no? Y entonces Alatorre Lambiscón y que se ha vuelto, pues también ese rostro, ¿no?, de los ataques a la 4T, recordemos, fue Alatorre quien dijo, se lo digo claro, no le haga caso a Agatel, fue Alatorre quien dijo esto de los libros de un virus que se creía erradicado, que era el virus del comunismo a través de la campaña en contra de los libros de texto, ese Alatorre que se va a esas coberturas y que escuchamos, ¿no?, las mentadas de madre que le hacen al presidente López Obrador más allá, ¿no?, y un uso político de las mismas, ¿no?, es que evidentemente no se comprenda la dimensión de lo que ocurrió en Guerrero, ¿no?, lo devastador y la frustración que se debe generar, pero evidentemente hay un uso político de todo este tipo de temas. Entonces, eso es lo que estamos viendo en tiempo real, un oligarca, efectivamente, aunque le dé mucha risa, es un gran oligarca, uno de los principales oligarcas de este país, Salinas Pliego, que ha utilizado los medios de comunicación para dar garrote o para beneficiarse del chayote, que también parte de su molestia es justamente esa, una molestia que ya no recibe los millones de pesos que recibía con antelación, un personaje que antes no estaba acostumbrado a que se le cuestionara ni su práctica económica, ¿no?, con los pagos chiquitos, ni tampoco sus posturas políticas e ideológicas. Así que yo creo que esta mañanera, pues, obviamente responde a que sistemáticamente por décadas hubieron estos espacios sin derecho de réplica y que también ya estarán contando en tiempo regresivo algunos que, pues, como a la torre, como Salinas Pliego, se ven desmentidos en quién es quién es en las mentiras, ¿no?, en el caso de la mañanera, pero en general que están cansados de que hay una politización de la ciudadanía que les interpele directamente todos los días.